Buenos días, hoy es jueves... ¿qué? Jueves 10... no, jueves 10 de diciembre y sorpresa, no es un video, es un vlog porque hoy jueves nos estamos cambiando de casa nos estamos mudando, bueno nos estamos mudando de apartamento y no solo eso, sino yo ahorita, bueno más tarde a las 7 de la noche agarro un avión para Tijuana así es que por más que traté y traté y traté, no pude grabar video, no me dio tiempo aquí el señor no me dio permiso de grabar porque tuve que empacar y hacer miles de cosas para el cambio de casa pero la siguiente semana les voy a tener una colaboración con la señorita Karen Ríos y ya va a estar muy bonito, se los prometo pero sí, entonces el día de hoy va a estar bastante interesante, bastante miren una ardilla, ahí, ahí, corre, 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 ya, bueno ya estamos en el nuevo apartamento, ya nos entregaron, ya firmamos todo, ya súper bien gracias al cielo, está bien, es un apartamento un poquito más viejo del que teníamos pero está precioso, estoy súper emocionada porque lo voy a volver a decorar y algunos ya saben que mi pasión es la decoración de interiores, me encanta entonces estoy súper emocionada porque me voy a poner a gastar y a comprar y a diseñar y todo pero bueno, quería enseñarles, este, haz de cuenta que esas son las escaleras pero es que vamos a subir, ahí va a estar el carro estacionado y subes y ese es el pasillito y nuestro apartamento es este que está aquí como que una alberquita y son como un chorro, me recuerda como a la casa blanca o no sé cómo va, algo, pero bueno ahí tienes tu alberca esta puerta, abrimos hola, bienvenido a mi crib bienvenido a mi crib bueno, entonces entras y tienes tu ventanita esa que les enseñe y luego tienes como una fogatita, que me gustó esta pared de ladrillo está muy padre, aquí vamos a poner la tele y la sala y todo estoy otra vez, ahí vamos a poner el comedorcito y la cocina, está extraña que tiene estas cositas pero pues está divertido el asunto su pequeña estufa el refri, el microondas y ahí muchas cositas y luego el mejor lugar de todos porque esto va a ser mi nuevo estudio, mi oficinita, bebé ya bajamos algunas cositas nuestro gran tiradero entonces aquí vamos a poner el nuevo como estudio de YouTube y voy a poner, quiero poner una oficinita a Juliana entonces aquí voy a poner como dos escritorios ya luego lo van a ver listos para la cosa más hermosa este va a ser mi closet nada más vean la técnica para cambiarse de casa metan todos sus ganchos así tal cual de abajo hacia arriba en una bolsa de basura y ya, y ahorita cuando llegue ya nada más rompes la bolsa y ya tienes todas sus casas colgando pero bueno este va a ser mi closet ahí voy a tener yo todas mis cosas para que Juliana no me ande robando calcetines ni nada por acá está el pequeño baño de hecho está súper mini porque, vean o sea, está súper mini vean eso o sea hello ¿qué es esto? el otro lobo me lleva como por hasta acá entonces estoy súper contenta porque esto me va a quedar de mi tamaño el excusadín chiquitín y la regadera vamos ¿qué nos quieres mostrar? tenemos un hoyo negro en nuestro cuarto ven entras por un lado y te desapareces ok voy a hacer magia ponte aquí ok pueden ser magia tenemos tres puertas en el cuarto adiós miren ay yo lo amo y la de en medio ¿a dónde te lleva? la de en medio José espérame oh hello ese es nuestro super closet y va a ser todo para Juliana porque yo quiero el otro solo entonces vean el closet hasta allá y luego esta es nuestra recámara de hecho está súper grande comparada yo creo que el otro apartamento nada más era de este tamaño y tenemos nuestra ventana ahí sí la vista no está muy preciosa pero no importa señores porque entra luz y eso es una gran bendición ¿verdad? y luego ya tenemos otro closet este departamento tiene closets para aventar para arriba y ya ese es nuestro pequeño departamentito ya encontramos el siguiente carro Juliana este es el que está ahí una cebra o un burrito pintado de cebra como el de Tijuana y no puedo creer cachetona lo chapetea que estoy bien ay bueno ahorita vamos otra vez al departamento al nuevo vamos a bajar todas estas cosas regresamos a Portland y para para que se uniga vivo como a como a media hora entonces media hora al departamento nuevo bajamos las cosas otra sudadita más vamos a prender el aire regresamos a este departamento lo limpiamos porque obviamente quiero dejárselo bien limpiecito a Julián y luego vamos a cambiar todas las direcciones y después de ahí espero en Dios que me dé tiempo de comer y de ahí ya voy por Julián para que me lleve al aeropuerto toda sudada cansada muy bien vamonos estaba este juguito en la casa dice Julián que me lo compró está súper rico como que vi y dije mango jengibre y zanahoria como que suena raro o no pero está súper rico sabe zanahoria pero luego tiene como lo dulcecito el mango y luego tiene como un kick de jengibre saludable así es que vamos a mantenernos saludables en este día de Murbalsa estoy súper contenta estoy súper contenta no saben lo que me ilusiona decorar mi departamento y tener como que mi oficinita en casa porque siempre estoy haciendo cosas en la casa en la computadora y en este departamento como que me sentaba en mi sillón y llegaba Julián y me decía es que tienes un tiradero en el sillón y yo amor pero es que no tengo otro lugar este es mi escritorio entonces ya ya ahorita de hecho tengo planeado en ese espacio que vieron en el ten tengo ganas de de vi fotos en internet como de una oficina para dos porque Julián también este como está en ventas también trabaja mucho desde casa entonces ya cada quien va a tener su lado va a estar maravillosa y en esa privada vive mi única amiga no pero bueno sí sí bueno no no es mi única amiga aquí pero fue mi primera amiga creo que es mi mejor amiga aquí en Houston Elaine saludos Elaine Elaine mi amiga vive también ahí y su esposo trabaja con Julián entonces está buenísimo porque somos como parejas y somos amigos entonces está padrísimo y vive en la misma privada entonces no pues ya nos vamos a pasar súper bien entonces estoy súper emocionada y para el 2016 tengo muchas metas y muchos proyectos jóvenes y tengo la mentalidad de que hay que quitarnos el miedo ¿sabes? porque muchas veces no sé por qué eso te lo he traído los últimos días muchas veces dejamos de hacer cosas por el miedo muchas veces pensamos que si somos buenos para hacer las cosas y qué tal si fracasamos y qué tal si no nos salen y empezamos a dudar a dudar a dudar a dudar de nosotros mismos lo que más triste se me hace es que muchas veces otras personas creen más en nosotros que nosotros mismos ¿sabes? entonces este 2016 ya me decidí a que no o sea el 2016 va a ser mi año jóvenes así es que espero que también sea su año y vamos a quitarnos el miedo porque maldito miedo nada más te hace quedarte en el mismo lugar y no señores hay que mostrarle al mundo lo maravillosos que somos y todo lo bueno que tenemos para ver pero bueno después de este speech inspiracional ahora sí o motivacional inspiracional como se diga es que se me confunde no soy pocha pero se me confunde mucho el inglés y el español disculpen disculpen yo soy mexicana en Hueso Colorado pero estoy acostumbrada a hablar inglés acá entonces pues acá ¡no! acabo de dar la vuelta y se me cayeron unas oh wow bueno ya me voy a poner a escuchar música a relajarme a tomar mi jugo y a contar hasta 10 tenemos como una costumbre Julián y yo de que siempre que alguien uno de los dos se va de vacaciones o algo nos escribimos notitas y nos las escondemos en todo el departamento así es que voy a hacer eso ahorita mismo en la única único pedacito de papel que encontré y ahorita voy a ver que como como que no tengo o sea sí tengo hambre pero no tengo tanta hambre pero sé que me va a dar hambre y ya vi me tocó ventana en el avión porque es lo peor ser la persona del medio lo peor del mundo lo peor antes de irme quería enseñarles cómo voy a viajar traigo mi sudadera favorita de donde ir pero vean la joroba que traigo o sea una vez cuando era chiquita bueno cuando iba como en quinto grado traigo una mochilona así pesadísima de libros y vi como de esos 10 centavitos mexicanos se acuerdan súper brillantes y lo iba a agarrar y hice así y me fui de boca porque o sea le hice así y me fui de boca porque la mochila estaba más pesada pero no sé por qué les conté eso pero bueno el punto es que sí traigo ahí la cámara la laptop todo ya sé que estas cosas no son de lo más buena pero es que me encantan sus sabores ya me recogí Julián y ya venimos a comer a Chick-fil-A y señores pero nunca más vuelvo a tomar ese 5-hour energy ando súper shaky les juro que no me metí nada no sé por qué ando no sé si estoy nerviosa o qué pero bueno yo estoy viendo cómo se mueve el celular pero sí ando súper shaky este ya me dio miedo no es lo que quiero estar porque voy a tomar un vuelo y no quiero estar shaky en el vuelo este Julián anda perdido ahí viene pero sí jóvenes ¿cómo estás bebé? ¿me das extraña? eh sí como siempre como siempre me extraña la señorita le pedí a la señorita limonada día a día con azúcar de dieta y con azúcar regular y me lo decía y le digo ¿cuál es cuál? no sé y yo ah ok y luego no me dio mi recibo le tuve que decir señora me da mi recibo andaba distraída andaba enamorada entonces con todo con todo las señoritas de seguridad súper fieras súper ring bien regañonas pero yo soy buena viajante entonces me quité los zapatos así súper de volada y este y la laptop y todo así y ya pasó así de volada ni siquiera me sienten ahí pero sí chicos ya ya creo que quedan 20 minutos porque les digo que había mucha gente mucha cola vamos a tomar agüita guacala pero tenía sed el dueño de esas cosas por favor que llegue porque me incomoda que estén ahí solas me las voy a me las voy a pepenar me voy a tapar y con su con su cosita el cuello rosa para que no me para que no me toque el cuello pero bueno jóvenes nos vemos ya en Tijuana mi madre va a ir por mí mi madre y mi hermano y este y pues ya nos vemos estoy súper contenta de que ya nos vamos a ir a Tijuana pero bueno bye no tengo familia ya llegué estoy afuera y nadie vino por mí nadie vino por mí él me quiere mamá y luego le marco a mi hermana y no contesta me manda grabadora y luego una señora se venía echando unos gases muy olorosos en frente de mí torciendo con sus gérmenes y luego dos niñas atrás un despapaya que traían bien escandalosas solo quiero irme a mi casa y dormir y nadie viene por mí no tengo familia creo que mi familia no me quiere bueno pues ya llegué aquí a Tijuana llegué al departamento están bien navideñas ellas y pues que empiece la aventura vamos a vamos a pasar un lindo tiempo con esta familia disfuncional y bastante simpática nos vemos la siguiente semana bye